Listo. La ciudad de Andes, República del Paraguay, a los 9 días del mes de marzo del año 2022, siendo las 10 horas con 20 minutos, estando presente en la sala de reuniones con miembros del Tribunal de Apelación para proceder al sorteo correspondiente en los siguientes expedientes. Jorge David Acosta Vega contra Petroquín, Sociedad Anónima, sobre el cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Dejando constancia que la bolilla número 1 corresponde al Dr. Gómez Rambado, la bolilla número 2 al Dr. Cabrisa y la bolilla número 3 al Dr. Carlos Cobar. Número 2, Dr. Cabrisa. Número 1, el Dr. Gómez Rambado y el número 3, Dr. Escobar. Pasamos al siguiente, impugnación de la fuerza abogada Jajmín Hermosilla en los autos caraculados Morgan, Valentina, Amarilla, Salcedo, sobre comunicación. Mismo orden. Número 2, el Dr. Gabrisa. Número 1, el Dr. Gómez Rambado. Y el número 3, el Dr. Escobar. Se va por terminado este acto y continuamos con el siguiente. Yo no lo sé, no te digo. No. No.